Con el avance de la obra del asfalto de Avenida Rivadavia, Ibarra, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Fabián. Buen día, Miguel. Y bueno, a toda la audiencia. Recorriendo un poquito las obras, ¿cómo va el avance del pavimento de Calle Rivadavia? Bien, la verdad que estamos conformes, a pesar de la veda de Invernal, que sufrió un parate. Ya se retomó hace un mes, más o menos. La obra contempla tres etapas. La primera, que era todo el recambio de cañería, de agua y de cloaca, para no sufrir después cualquier rotura y tener que volver a romper el pavimento, como se acostumbraba anteriormente. Entonces, bueno, en función de esto, la prioridad fue destinar parte del financiamiento para hacer eso. Que no fue toda la red completa de toda la Rivadavia, sino fueron tramos solamente, de albesto cemento que se cambiaron por PVC. Cumplida esa etapa, retomamos con todo el cordón cuneta la obra. Para contarle un poquito a la audiencia, arranca en calle Valcarce, Rivadavia, desde Valcarce, hasta Diagonal Castelli, comúnmente conocido como la esquina del Polideportivo, que es donde estamos situados ahora en este momento. Estamos ahora a dos cuadras ya de culminar la parte de cordón cuneta. Y la tercera etapa viene, que va a estar, calculo yo, iniciándose en diciembre, enero, todo lo que respecta a la pavimentación. Estas son las tres partes de cómo fuimos nosotros desglosando la obra, usando, obviamente, la mayor cantidad de recursos posibles desde el municipio también y algunos convenios que fuimos haciendo, a vida cuenta del desfasaje que sustituyó el financiamiento. Arrancamos con un financiamiento que se autorizó desde el gobierno provincial el año pasado con un dólar a menos de 40 pesos y ya estamos en el orden de los 60. Entonces, bueno, estamos haciendo lo imposible desde el gobierno municipal y por orden del propio intendente también de utilizar el ingenio y todos los recursos que tengamos dentro de la administración para poder llevarla adelante. Para que los vecinos se queden tranquilos, Ibarra, ¿están los recursos entonces para hacer la última etapa, que es la pavimentación? No están en su totalidad, el intendente está gestionando la parte que va a quedar para poder finalizarla, por eso son los reiterados viajes que viene haciendo a la provincia. Hoy tenemos la seguridad, porque lo viene demostrando en todas las obras que se iniciaron, que cada obra que se inicia se debe terminar, en ese camino estamos, y bueno, y Rebavia no va a ser la excepción, se va a terminar ya el culo que va a estar antes de la fiesta al lupo, lo estimo yo. Para tener una idea, ¿hoy cuánto sale un kilómetro de asfalto? Bueno, hay que contemplar un montón de situaciones para analizar el costo de una obra, porque depende mucho del suelo también. ¿No es lo mismo una calle interna, urbana, que una ruta? Claro, a ver, nosotros teníamos contemplado acá el ancho de la calle Rivadavia del orden de los 15 metros, y no lo pudimos llevar adelante porque están viendo la cantidad de postes de hormigón que hay, entonces no pudimos respetar esa medida. Pero bueno, sabíamos también que era necesario poder pavimentarla para poder descomprimir y destrabar un poco la parte del tránsito vehicular en Avenida San Martín, y queríamos tener otra arteria en condiciones para circular, ¿verdad? Sumado también a lo que representa para el vecino, que es el incremento del valor inmobiliario por tener pavimento, no tener más tierra. ¿Los vecinos devuelven algo? Nosotros ahora estamos, ya se presentó toda la documentación de la obra en el consejo, y bueno, y vamos a analizar, pero eso no es una cuestión que la decide el Secretario de Planeamiento, sino que se decide a partir de una reunión de gabinete y con la decisión del propio Intendente de cómo va a ser ese reintegro de la obra, ¿no? En principio ahora estamos abocados a finalizarla, y después analizaremos lo que ustedes me están preguntando. Ibarra, la semana pasada escuchábamos el reclamo de los vecinos de Nueva Esperanza respecto a las conexiones de electricidad, se hicieron los pilares comunitarios, pero los vecinos piden, insisten en que ustedes empeñaron la palabra sosteniendo que iba a haber pilares individuales para cada uno. ¿Cómo es la cuestión? Bueno, vuelvo a reiterar lo mismo de siempre. Cada vez que el Intendente asumió un compromiso, se fueron cumpliendo. Obviamente todo tiene plazos y tiempos, todo depende también de la situación económica, no es lo mismo desarrollar una obra hace dos años, un año, que empezar a desarrollarla ahora. Se están priorizando las obras que tenemos en ejecución para poder terminarlas. Fuimos por etapas en el Expromeba, me llegó un adio, por supuesto, de una nota que se había llevado adelante con vecinos. Yo entiendo la situación que reclama el vecino, me pongo en su lugar y por supuesto que tendría la misma actitud. Lo que el vecino tiene que entender es que nosotros para avanzar de manera definitiva en esa obra de infraestructura, no podemos hacerlo si no tenemos resuelto la situación catastral. Indudablemente los vecinos están impacientes, con ganas de que se les resuelva, porque hay innumerables inconvenientes ahí, sobreconsumo, altas y bajas de tensión, provoca algún tipo de siniestro, seguramente algún incendio de alguna vivienda, no les alcanza el dinero para afrontar y costear todos los gastos a ellos. Eso es totalmente entendible y uno quiere acompañar y encontrar la manera para poder resolverlo. Ahora bien, ¿qué hizo el municipio? El municipio está trabajando con las mensuras de varios sectores que en su momento han sido ocupaciones y que si nosotros no tenemos resuelto eso, no podemos ir a una empresa que suministra el servicio a pedirles la obra de infraestructura porque nos van a decir, primero tráeme el catastro y después autorizamos la obra. Entonces estamos en esa etapa. Estamos hablando de 15, 20 años que no se ha venido resolviendo esto. Claro, el vecino te dice, pero hace 3, 4 años que están con el catastro. Bueno, sí, empezamos de esta gestión a tomar cartas en el asunto, a resolverlo. Se está trabajando. Tenemos que ahora realizar una reunión con los agrimensores que fueron los contratados para realizar el trabajo y terminarlo en tiempo informe para que lo terminen ahora a la brevedad y poder seguir realizando la obra. ¿Qué hizo el municipio? Hizo 3 pilares comunitarios que afrontó el gasto, se hizo cargo el municipio de los materiales, de los insumos y de todos los materiales que nos pide la empresa Ederza para poder habilitar eso. Nos mostraron uno ahí en la entrada que dice que no está hecho hace 2 años y no hay nadie conectado y nos mostraron cables que están amontonados en el suelo, con la humedad. ¿Por qué no lo conectaron? No, no están conectados los pilares, no hace 2 años. Los pilares se terminaron antes del invierno. En el otoño de este año se terminaron los 3 pilares comunitarios. Lo que el vecino tiene que saber es que también el municipio hace un enorme esfuerzo para que ellos hoy, al menos en las condiciones que están hoy, tengan la energía y lo paga el municipio. El municipio afronta cada gasto de estos pilares comunitarios que hay en distintas ocupaciones que son alrededor de 12, representándole un costo al municipio de más de 200.000 pesos que salen de las arcas municipales del contribuyente que va y paga todos los meses. Entonces, esto es un trabajo en conjunto. Nosotros entendemos la situación, pero el vecino tiene que también ponerse en el lugar del que paga el impuesto. Entonces, está pagando el impuesto para después subsidiar el gasto de la energía o de agua, como nos pasa. Entonces, queremos resolverlo. ¿Cómo se va a resolver esto? Nosotros ya tenemos un cómputo de materiales. Hay que comprar aproximadamente 100 postes de luz y cerca de 500 metros de cable. Son tres lugares distintos para poder suministrar a tres sectores distintos también. Ahora, en este momento, nosotros no podemos salir a afrontar ese costo, ese gasto. Se buscará el financiamiento para poder llevar adelante la obra. Y si no, se trabajarán de manera conjunta. Bueno, nos ponemos de acuerdo. ¿Cuánto representa este gasto? 500.000 pesos, que más o menos estamos hablando de lo que estimativamente puede seguir la obra. Y bueno, que los vecinos contribuyen. Hoy no pagan los vecinos. Se compraron cables primarios. Sí, bueno, pero el cable no resolvé el problema con el cable y en definitiva el cable termina siendo lo de menor costo. Un poste de luz de estos que están acá, que tienen 8 o 9 metros, vale 10.000 pesos. Para los vecinos insisten en que ellos quieren pagar. ¿No se puede prorratear el costo de la obra y que cada vecino vaya pagando con una chequera mensualmente lo que le corresponde? Lo que hay que hacer es organizar ellos, porque si no estamos mezclando las cosas, después se desvirtúa cómo pagan y demás. Eso es organizarse. Y bueno, si determinamos un monto X, bueno, que ellos se hagan cargo de pagar la mitad y nosotros con el municipio veremos de qué manera podemos afrontar la otra parte. Pero hasta tanto no esté definido, porque hay vecinos que sí quieren pagarlo y tienen la voluntad de hacerlo, y hay otros que no. O porque no quieren pagarlo porque entienden, no, eso te lo tiene que pagar el municipio de obligación de ellos, o porque no tienen el recurso para hacerlo. Entonces, ya hemos venido teniendo muchas reuniones, no se ha podido definir. La más fácil siempre decir, no, la culpa la tiene el municipio, no te lo hace el municipio. No, bueno, hay cuestiones que el municipio no puede hacer. Primero por esto, porque no está regularizado lo catastral. Y segundo, porque hoy no estamos en condiciones económicas para poder afrontar el gasto, pero tenemos toda la voluntad de acompañar y resolverlo. ¿Cuál es la manera? En conjunto. Pero que el vecino también entienda esto, que no es que nosotros los abandonamos. Como hemos hecho, incorporado alguna que otra luminaria, no mucho, porque si no sobrecargamos la tensión y terminamos, porque es una instalación precaria la que hay en el lugar. Iluminado públicamente algunos callejones. Hemos enripiado, hemos generado drenaje, hemos puesto tubos de alcantarilla en un lugar hoy que nos está tributando. Entonces, bueno, las cosas me parece que hay que decirlas como son, porque si no queda como que el municipio es ajeno a toda esa problemática, los abandonó, no los tiene en cuenta, y no es así. Lo menos que hace este gobierno del Intendente Pobliano es excluir a la gente, lo hemos hecho en todos los barrios, con todas las obras que hemos desarrollado, de plan Castelo, está apuntado y priorizando cada uno de los barrios periféricos. Finalmente, Ibarra, el sábado inauguran la remozada Plaza Arturo Ilia. Sí, terminamos una obra que entendíamos nosotros que era necesaria, que también es emblemática por lo que representa Arturo Ilia para todos los argentinos. Una persona con muchos valores, con mucha ética, con mucha honestidad, termina siendo de alguna manera un símbolo para nosotros y esa plaza necesitaba que se recupere, que se ponga en valor. Hicimos la inversión, no está contemplada dentro de los fondos de plan Castelo, eso es otro recurso que gestionó el propio Intendente y que sale de fondos de lotería de la provincia y se usaron con ese destino y también con Plaza España. El sábado el señor Intendente va a estar inaugurando, aprovecho la oportunidad para invitarlos a todos y la verdad que ha quedado muy linda y es el comentario que recibimos de todos los vecinos. Ibarra, gracias. Bueno, gracias a ustedes. ¡Hasta aquí!